La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández. Mi compañero Omar Flores tiene esta crónica. Adelante Omar, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Cintia, y buenos días al auditorio comentarte sobre, pues, prácticamente esta crónica de lo que se vivió ayer. Estamos hablando después del homenaje póstumo que se llevará a cabo exactamente en la ciudad de Puebla. Los restos del gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, llegaron alrededor de las 5 de la tarde con 30 minutos. Estamos hablando, escoltado por motopatrulleros, elementos de seguridad pública, a la funeraria Valle de Los Ángeles, ubicado en la avenida Independencia Poniente, número 1211, de la colonia Arcadia. Al lugar arribaron también autoridades de los municipios de la región, así como funcionarios estatales, empresarios, por supuesto, por lo que toda la noche los restos del mandatario fueron velados en la funeraria del Valle de Los Ángeles. Estamos hablando que será hoy a las 11 de la mañana que se traslade el cuerpo del mandatario a la catedral de esta ciudad para la celebración religiosa de cuerpo presente. La misa la llevará a cabo Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y Monseñor Gonzalo Alonso Calzada, obispo de la diócesis de Tehuacán, para posteriormente partir hacia el panteón municipal de Tehuacán. Es importante mencionar que el Ayuntamiento Municipal de Tehuacán contemplaba efectuar un homenaje de cuerpo presente en el Palacio Municipal, al respecto el presidente municipal Pedro Tepol Hernández, fue pues entrevistado, quien informó que hasta las 10 de la noche pues no había aprobado que se llevara dicha acción y por supuesto que eran respetables de la decisión de la familia. Vamos a escuchar pues parte de esta entrevista que se realizó con el presidente municipal Pedro Tepol Hernández. Estamos esperando que lo escogirme, de darse, pues ahí sería en el palacio, luego ya sería a la misa, pero ahorita platicamos con la familia, lo van a platicar si es que lo ven viable, con gusto vamos a hacer un homenaje ahí. Hasta el momento no está considerado. No, ahorita yo creo que más tarde nos van a avisar. Bueno, pues quiero comentarle que primero que nada había una buena relación, siempre trabajamos de la mano, fue un gobernador que nos escuchó y la muestra está que hay proyectos en pie, proyectos que se hicieron por parte de él, como fue el rastro, el ligamiento, el hospital que ya está en licitación, la casa de cultura, y el domingo tuve la oportunidad de comer con él en Puebla y me dijo anuncia el parque lineal que se había prometido como gobierno. El día lunes que vi banderazo de seis aulas ahí en Acevetis, lo anuncié porque un día antes él me ha dicho, va a ese parque lineal, vamos a hacerlo. Es un compromiso con los huracaneros, esperemos que el que nos represente lo tome en cuenta y que ese proyecto se ve acá. Y así traemos muchos proyectos en pie, la verdad que siempre tuvimos caminar por el mismo lado, por un solo criterio, y que como él anunció que había llegado el tiempo a Tahuacán, quiero comentarles que en este lapso hay falta de que a marzo van a hacer unas 80 o 90 obras más que con el apoyo y recursos, los socios y apoyo del gobierno del estado, y que se pretende seguir buscando más de una visión para Tahuacán. Y es un gobernador que tenía los ojos pues en Tahuacán. Indicó que serían respetuosos de las decisiones de la familia, por otra parte se informó que los restos del gobernador descansarán junto a su padre en el segundo anexo del Panteón Municipal de Tahuacán. Pues cabe hacer mención que su última gira por Tahuacán fue durante, estamos hablando del 14 y 15 de octubre, el primer día que inauguró el Festival del Mole de Cadera, el segundo día pues acudió al informe de gobierno del presidente municipal Pedro Tepoel Hernández, en donde pues destacó su trabajo en materia de seguridad pública para frenar la ola delincuencial que pues atravesaba Tahuacán. Asimismo anunció varias obras para Tahuacán, como escuchábamos en el audio que daba a conocer el presidente municipal Pedro Tepoel Hernández, pues es parte de la crónica de lo que se vivió pues ayer, a partir de las 5 de la tarde y con 30 minutos que arribó el cuerpo, del gobernador a esta ciudad. Muchísimas gracias Omar Flores, 8 de la mañana ya con 17 minutos, pero mire, antes de que llegara al municipio de Tahuacán, a este lugar que por supuesto lo señalábamos, la importancia de que fueran pues trasladados sus restos, en esta situación de que Tahuacán pues vio crecer al gobernador, que es originario de esta región de Tahuacán, por la mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta se le hizo pues un homenaje póstumo, y estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al presidir este homenaje póstumo en Casa Guayo. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió en este homenaje, vamos a escuchar la voz de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, en relación a este homenaje que se le realizó en Casa Guayo. Asegurar que hizo un buen gobierno, trabajamos juntos, vine muchas veces a Puebla, era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha. Y ya la había convocado y yo estaba pensando en un informe nada más con miembros del gabinete. pero ya ven cómo son nuestros adversarios muy provocadores. Y se convocó a la manifestación, a la marcha. Entonces la iniciativa original fue de Miguel. Y luego que hicimos esa marcha, él viene a Puebla y hace también su marcha. Pues fue parte de lo que se vivió en Casa Guayo, también informarle que ante la presencia de la esposa del gobernador Barbosa Huerta, Rosario Orozco Caballero, sus hijos Rosario y Miguel, familiares, mandatarios estatales e integrantes de los gabinetes federal y estatal, representantes de partidos políticos a nivel nacional, López Obrador reconoció al titular del Ejecutivo Poblano por siempre defender los ideales de la izquierda y apoyar sin simulaciones la causa de la actual administración. También hizo uso de la palabra pues la esposa del gobernador. Vamos a escuchar parte de su mensaje. Él dijo que buscaba, buscaba la transformación de Puebla, buscaba que la cuarta transformación fuera una realidad en nuestro estado. Él buscaba acabar con la corrupción. Él creía y agradecía al licenciado Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de gobernar su estado. De ese enorme privilegio de haberlo nombrado candidato para gobernar el estado de Puebla. y dijo no le voy a fallar. En Puebla se instalará una cuarta transformación real y la corrupción va a ser combatida. Ese era Miguel Barbosa ese hombre que fue un luchador social fue un hombre parlamentario adoraba adoraba el parlamento fue impulsor de la primera ley de transparencia fue aquí en Puebla impulsó muchos cambios en tanto el poder judicial como en cuestiones de ley de notariado y demás. Él siempre se preocupó porque había que mejorar y había que cumplir la ley a cabalidad. Gracias por estar ustedes aquí gracias licenciado por haberle dado la oportunidad a mi esposo de gobernar este hermoso estado. Recordó que Miguel Barbosa Huerta fue un hombre que siempre estuvo preocupado por cumplir la ley a cabalidad combatir la corrupción de una manera contundente y poner en primer lugar el bienestar de las y los poblanos fue lo que dijo su esposa durante su discurso y durante este homenaje póstumo que se realizó con la presencia del presidente de la república en Casa Guayo y mire vamos a ir a la pausa comercial ocho de la mañana ya con veintidós minutos pero al regresar le estaré informando de esta sesión maratónica que tuvo el Congreso poblano y ya nombró y rindió protesta el nuevo gobernador sustituto mientras transcurre el funeral del gobernador Miguel Barbosa Huerta. La información no cesa sigue con Enlace de Huacán Los sentimientos más hermosos nacen en romántica Contigo siempre Lo que con nadie nunca Romántica 90.7 Música para tu corazón Grupo Az Comunicación lamenta profundamente el fallecimiento del gobernador constitucional del estado de Puebla Miguel Barbosa Huerta y se solidariza y se solidariza con las familias poblanas por tan lamentable pérdida Descanse en paz El cuerpo se estará recibiendo el día de hoy en la capilla Valle de los Ángeles de Independencia Poniente 1211 La misa de cuerpo presente será oficiada el jueves 15 de diciembre a las 11 de la mañana en Catedral presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Obispo de la Diosesis de Puebla y con celebrada por Monseñor Gonzalo Alonso Calzada Guerrero Obispo de Tehuacán Esta Navidad ahorra en la canasta básica y llévate Globachoco corte americano el kilo 36.90 Carne para azar de res el kilo 168 pesos Producto Lácteo Sani de un litro 14.50 Vigencia el 14 de diciembre Conozca nuestras opciones de casa de uno y dos niveles en Residencial San Lorenzo Informes en Fomento Inmobiliario de Tehuacán junto a Cinema Reforma o llame al 238-38-256-85 Whatsapp 238-217-5355 Ya No rentaré por Yo me cambio Hace cuatro años apostamos por un rumbo distinto Hoy tenemos un nuevo Poder Judicial Federal con volumen La Radio en Tehuacán Una producción de César Hernández